Aquí estoy, más fuerte que nunca, todas las dudas vamos a aclarar. Ahora sí, más contenta que nunca y con ese peso tan grande fuera de su espalda, la conductora peruana Laura Bozzo da a conocer públicamente la suspensión definitiva de la orden que tenían, de llevársela a las instalaciones de las autoridades. Ella al parecer cumplió con todos los requisitos impuestos por el juez, así que ¡bienvenida a libertad! A través de diferentes plataformas en redes sociales, Laura Bozzo aseguró que hizo el pago solicitado para esta suspensión de la orden en su contra. Por adelantado, Laura Bozzo dijo que dará una conferencia de prensa y una exclusiva al periodista Ciro Gómez Leiva. Aquí ella presentará varias pruebas en su caso. La conductora indicó que la suspensión de la orden de llevársela a las instalaciones de las autoridades se dio después de que ella se presentara a declarar ante un juez junto con su abogado. Además, ella aseguró que su equipo legal no se ha separado ni un solo segundo de su lado. El día de hoy ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi... Muy contenta, Laura Bozzo agradeció principalmente a la justicia mexicana, a su abogado y a todos sus compañeros en su equipo legal. Laura también indicó que de ahora en adelante, cualquier aclaración sobre su situación legal, abiertamente ya lo puede hacer. Cualquier aclaración sobre todo este tema que se ha dicho, pero... Laura Bozzo dijo que cada duda ella la va a aclarar con pruebas. Esto debido a que como ella también es abogada, así le gusta presentarlo. Laura dijo que va a demostrar cómo es que se hizo toda una campaña en su contra. Por si esto no fuera suficiente, Laura también aseguró que regresará a la pantalla chica con su programa modernizado, incluyendo redes sociales. Y por supuesto, contenido muy popular de internet. Yo les prometo finalmente que voy a regresar a la televisión, pero con el programa original. Laura comenta que ella quiere modernizar su programa original, porque durante este tiempo ha pensado demasiado, sobre todo en la ayuda social, que es algo que a ella la ha caracterizado y que es definitivamente lo que la distingue. Yo soy una estrella de televisión. Yo soy una persona cercana a la gente que ama ayudar y es lo único que... Ahora, en su cuenta de Twitter, Laura Bozzo también emitió un comunicado, donde además aprovechó algunos mensajes para contestarle a sus seguidores. Uno de estos mensajes dice lo siguiente. Comunicado. El día de hoy fuimos notificados de la suspensión definitiva de mi orden de cap... por haber concluido con los requisitos impuestos por el juez. Me apersoné al juzgado y se pagó lo solicitado. Muy agradecida con el doctor, Diego Ruiz Durán y su equipo. Para ustedes, tanto los que me quieren como los que no me quieren, ustedes son la razón. Laura Bozzo quiso aprovechar su cuenta oficial de Twitter, para mencionar que tristemente su situación legal se complicó bastante, desde hace varios meses atrás. En su video de Instagram, Laura Bozzo quiso agradecerle a todas y cada una de las personas, que por medio de redes sociales le estuvieron mostrando su apoyo. Aún así, ella también agregó que las personas que la quieren y las que no la quieren, son las que le dan fuerzas para seguir adelante. Tras haber sido buscada por la Interpol en más de 190 países, ahora tal vez ya podemos decir que Laura Bozzo se encuentra con su total libertad. Ahora veremos qué le depara el futuro. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.